He perdido tanto tiempo queriendo encontrarte He perdido mis montañas queriendo contemplarte He perdido mis latidos queriendo contagiarte Y ya no sé dónde quedé He perdido el equilibrio queriendo rastrearte He perdido mi corteza queriendo descifrarte He perdido mis amantes queriendo cuidarte Y ya no sé dónde quedé He perdido mis latidos queriendo contagiarte He perdido mis fragmentos queriendo juntarte He perdido mis truquitos queriendo fascinarte He perdido mi conciencia queriendo pensarte Y ya no los pierdo más Y ya no los pierdo más Y ya no los pierdo más Y ya no los pierdo más